bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión más información phil spencer ha hablado y todo esto es muy interesante ya que hablan de conceptos que hemos hablado muchísimo en el canal y hemos analizado muchísimo en el canal como bien sabéis cuando entramos en el estándar del 4k 60 en este canal precisamente ha sido un abanderado un abanderado de la ilusión y un abanderado donde realmente colocaba encima de la mesa el concepto de que esto era posible sobre todo conociendo los titanes de futura generación y más en concreto todavía xbox series x es decir rompiendo el cuello de botella y vamos a conseguir los 60 fps en bastantes juegos y encima de ello tenemos que sumar también bastante potencial en lo que es la gpu y todo esto hacía un cóctel bastante interesante de cara de poder soñar con esos 4k 60 es decir con ese estándar que llevamos mucho tiempo detrás sobre todo los consoleros porque los 60 fps digamos que siempre ha acabado siendo un muro donde muchos géneros hemos tenido que aguantar pues una tasa de imágenes inferior que al final a ver tampoco es que sean los videojuegos injugables pero es totalmente cierto no que los 60 fps se acaban siendo una mejora en jugabilidad incluso a nivel visual por la frescura bastante interesante estas declaraciones son muy importantes en clave narrativa de todo lo que se ha explicado dentro del canal porque phil spencer pone encima de la mesa lo que es el 4k 60 y también el concepto del ray tracing porque partimos de la base que en este canal lo hemos hablado muchísimo el ray tracing va a obligar a las desarrolladoras a utilizar muchísimos recursos y esto va a tener que colocarnos muchísimos sacrificios y en este caso dichos sacrificios podrían ir de la mano de la tasa de imágenes por segundo es decir reducir esos 60 fps o incluso poder acabar sin resoluciones 4k y tener que estar basculando y jugando con resoluciones tanto dinámicas como a lo mejor incluso resoluciones inferiores esto es algo que phil spencer deja muy claro por donde van a ir los tiros y encima acaba hablando del 8k que lo ve bastante lejos donde ha sido esta entrevista de phil spencer en el medio wired el jefe de xbox afirma que todavía falta tiempo para que el ray tracing y el 8k se conviertan en algo más que unas palabras de marketing para los videojuegos y aquí sobre todo quiero resaltar la honestidad porque phil spencer te está vendiendo es vos eres ex y el ray tracing el 8k no el 8k desde el minuto 1 de partido sabíamos que eso era una quimera lo sabíamos pero sí que es verdad que durante bastante tiempo el ray tracing se ha vendido como una de las puntas de lanza mediáticas de esta generación y ahora que venga el líder de xbox y te diga oye que el ray tracing a día de hoy va a ser que todavía no son palabras de marketing te lo está diciendo el líder de xbox me parece muy honesto me parece absolutamente honesto y en este canal hice un vídeo precisamente donde hablaba de esto del ray tracing que venía directamente de palabras de uno de los ingenieros más importantes de la propia microsoft que decían que muchísimas y muchísimas desarrolladoras iban a optar por dar la espalda al ray tracing por no complicarse la vida y por buscar quizás más facilidades en lo que es el desarrollo y evidentemente todo esto pudiera ir en la línea de llegar fácilmente o con menos dificultades al estándar 4k 60 que yo entiendo que a muchísimos sí que nos ilusiona pero quiero dejar claro esto phil spencer habla de ray tracing y 8k y lo pone en una balanza es decir lo coloca en palabras de marketing ante un artículo que afirmaba que el ray tracing no cumple actualmente con la revolución que prometía spencer comenta que probablemente tengan razón y que cuando pienso en juegos en los que el ray tracing haya tenido un impacto significativo en mi experiencia como jugador veo cierta irregularidad yo más que por lo que pueda ser esto no la experiencia lo importante que pueda ser más o menos también recuerdo palabras del propio marcerni que nos hablaba de que el ray tracing iba a ser importantísimo incluso para la inteligencia artificial por aquello de que había ciertos trazados de rayos por el escenario por ejemplo en la inteligencia artificial enemiga de la ía pues si tú cortabas dicho trazado de rayos voy a ponerlo a unos 45 grados de dicho enemigo y haces un ruido x podrían tomarlo como parámetros para poder digamos detectarte más por consiguiente sí que es verdad que hemos tenido durante mucho tiempo declaraciones muy imponentes de la importancia del ray tracing ya no sólo por parte de microsoft sino también por parte de sony playstation el propio marcerni también ya sabéis que es el arquitecto de ps5 no estoy nombrando aún cualquiera asimismo el ejecutivo añade que las 8k son más que una aspiración que una realidad a corto plazo pienso que el 8k es una tecnología aspiracional las capacidades de pantalla de los dispositivos todavía no están a ese nivel creo que faltan años para que las 8k sean si lo llegan a ser algún día el estándar en los videojuegos a esto añade que existen otras tecnologías que sí que ofrecen una diferencia tangible de primeras como el juego a 120 fps en consola está ahí para que la gente lo use fijaros que es cierto que en este caso phil spencer está destacando el tema de los 120 fps yo me conformaría con 60 phil de verdad 60 fps en consola en una tele yo me conformaría con eso porque también se da la situación y entiendo que microsoft como es una especie de ecosistema abierto al mundo de pc pues el hecho de dar 120 fps es pues también es interesante e inteligente de cara a intentar a los peceros que pueden comprarse la consola para poder seguir jugando vamos a decirlo en un monitor aunque también es cierto que los peceros que les gusta jugar en pc pues como tienen todos los exclusivos ya del ecosistema xbox pues tampoco se la van a comprar aunque también es cierto y hay que admitir lo que eso se es calidad-precio un caramelito muy muy interesante por consiguiente tampoco descartaría nada dicho esto con soleros que me estáis escuchando nos conformamos con los 60 es decir a mí no me busques 120 fps para bajarme la resolución a mí consigue me 60 y luego ya trabaja me para llegar a los 4k para tener las texturas en ultra y todo el rollo este lo que sí que nos comenta el bueno decir y esto es muy interesante en remarcarlo es que tendremos 4k 60 como estándar en xbox series ex y esto es algo que yo llevaba mucho tiempo hablando en el canal y lo vuelvo a repetir abanderado de esto durante mucho tiempo defendiéndolo que con estas consolas se podía y ahora encima si realmente van a dejar un poquito de espaldas el ray tracing pues todavía me lo creo más y no hace falta que me lo crea ya tenemos los primeros ejemplos de salida de esta consola tenemos por un lado assassin clip valhalla que me acuerdo que fue una decepción notable cuando desde ubisoft nos dijeron que este título iba a correr a 30 fps en series x pues con suerte con el paso del tiempo dicho título se podrá disfrutar a 4k 60 es decir vamos a tener un título de lanzamiento a 4k 60 que es nada que no es una tontería estamos hablando de un assassin clip valhalla una superproducción muy tocha que evidentemente gráficamente va a rendir como va a rendir pero es que luego tenemos otro ejemplo más otro título de salida que se adhiere a lo que sería la campaña de la lanzamiento de Xbox Series X y ese es yakuza a like a dragon y este título también va a ir a 4k 60 es decir ya tenemos los dos primeros títulos que se adhieren al lanzamiento de Xbox Series X y evidentemente estos los vamos a poder disfrutar en ese nuevo estándar un estándar que ya empecé a ilusionar porque a mí si me preguntáis oye que consideras un salto generacional hombre si empezamos a hablar de 4k 60 como estándar yo ahí sí que empiezo a poder decir que es un salto generacional bastante bastante interesante y cabe dejar claro una cosa cuando hablamos de salto generacional y hacemos una comparativa de generaciones no vale coger Xbox One X con Xbox Series X es decir ahí habría un medio salto generacional y aún así sería grande y el salto generacional real es desde la FAT de Xbox One a la FAT de Xbox Series X y a imaginaros cómo luce un juego o cómo va a lucir un juego en la FAT de 2013 comparado con Series X que en teoría es la FAT de 2020 porque entiendo que en un futuro acaban saliendo diferentes revisiones ya sean vitaminadas ya sean Slims o como tengan que ser de estas consolas es evidente y más en el concepto que entramos ahora que esto también va en la línea de la idea del Steam Machine un poco que vivimos de Val que la verdad es un fracaso absoluto pero evidentemente esto puede abrir la puerta si le echan un poco de imaginación a entrar con muchísimas consolas y con muchísimas posibilidades y opciones pero fijaros no después de lo que acabo de comentar dando la espalda al raytracing con la confirmación de que los dos primeros títulos de lanzamiento que tenemos parámetros ya colocados y estamos hablando de títulos triple a no estoy hablando de indies ya nos confirman 4k 60 y encima dando la espalda al raytracing y con las características y con la potencia de dicha consola creo que podemos entrar en una tesitura súper súper ilusionante para poder empezar a vivir a partir del 10 de noviembre ese salto generacional que como bien sabéis lo podremos disfrutar día 1 aquí en el canal salvo que hubiera una tragedia griega y mi reserva se quedara sin consola yo fuera la tienda me dijeran no hay no hay y esto la verdad que es una de las pesadillas que podemos tener ahora que conseguir reservar series x vamos a tocar madera esperemos que no suelo ser algo pesimista aunque no os lo creáis con toda la movida esta de las reservas la verdad es que tengo tanta ilusión ya de entrar en esta futura generación que tenéis que entender no llevo aquí hablando de la futura generación no sé si dos años o un año y medio un año con bastante intensidad pues es evidente que el día que esto ya sea una realidad pues voy a estar muy ilusionado pero de momento nos tenemos que conformar con la reserva hecha que no es poco dada las dificultades que tuvimos para conseguirla y la ilusión de poderla disfrutar y poderla explicar aquí en el canal a partir de ese maravilloso 10 de noviembre antes de despedirme paso a pediros vuestra opinión que opinéis realmente de todas estas palabras de phil spencer el hecho de que ya nos asegure el estándar de 4k 60 fps que ahora sí que tenemos argumentos para creerlo con digamos pruebas y resultados encima de la mesa estos dos títulos de lanzamiento 4k 60 y por supuesto la potencia de la consola yo creo que es un aval bastante imponente para poder soñar con poder disfrutar todo lo que es esta generación a 4k 60 como siempre vuestro like y vuestra opinión importantísima en el canal si os ha gustado el like si os ha gustado dislike cualquier cosa que queráis comentar como siempre sabéis que me encanta y nada más sigamos disfrutando juntos de los videojuegos hasta la próxima chau chau ¡Gracias por ver!